Dito, yo te la voy a probar. Bueno, señores, y continuando, hay que probarla, ¿eh? Caliente. La FDA se resiste a definir el término natural, permitiendo que las empresas que trabajan con materias primas transgénicas puedan etiquetar sus alimentos con definiciones como 100% natural, algo con lo que no están de acuerdo algunos consumidores y también asociaciones. La agencia americana no se ha pronunciado con respecto a las etiquetas que identifiquen a los alimentos modificados genéticamente y las etiquetas con las descriptivas natural. Es por ello que la FDA, quien es la Food and Drug Administration, pierde credibilidad al ignorar las principales controversias relacionadas con el etiquetado de estos alimentos. La industria espera que la agencia establezca un campo de juego sobre las dos cuestiones citadas y que suscitan gran interés. Quizás deban esperar sentadas, ¿eh? A lo mejor esta asunción se hace porque la FDA tardó nada menos que nueve años en definir los requisitos que deben de cumplir para que un fabricante pueda etiquetar un alimento como libre de gluten. Por tanto, volver a definir qué es natural en el contexto alimentario será un proceso tan o más largo que relacionado con el gluten. ¿Se echarán 20 años en esto? No sabemos. Los gringos son caquillosos con eso, de las autorizaciones para ese tipo de cosas. Claro que sí. Y la FDA no es un fly. Esa gente te dice una cosa, la cumple por encima de todo. Como debe de ser. Bueno, señores, y continuamos con el contenido del programa, ¿verdad que sí, Juancho? Regresamos a ustedes en el momento, miren, importante regreso.